Celebra con Univisión en la primera fiesta del año desde California en vivo. ¿Qué carroza y banda ganarán? Descúbrelo en el desfile de las Rosas 2000. En vivo, mañana desde las 10 de la mañana, 9 Centro, 7 Pacífico. El primer domingo del año sigue de fiesta honrando lo mejor de nuestra música. Premio Lo Nuestro, el primerísimo evento de la televisión una vez más. Espectacular, grandioso. Premio Lo Nuestro 99, este domingo a las 7, 6 Centro. Feliz Milenio es presentado en parte por 1010123 de AmericaTel para ahorrar a lo grande. Celebre la llegada del milenio con las tarifas que están uniendo a América. Chame a Chile por solo 35 centavos el minuto, a Cuba por 75 y a Honduras y Nicaragua por 55 centavos. 1010123 de AmericaTel para ahorrar a lo grande. Sin duda, Patti, los hombres prefieren a las rubias. ¿Y qué tipo de hombres son esos, Daisy? Los que toman Miller Lite por su suavidad. Ah, ¿esos? Bueno, los que tienen buen gusto la toman por su gran sabor. Y por cierto, ¿eh? Las prefieren morenas. Pues si les gustan las morenas, ¿por qué toman una cerveza suave y rubia? Porque esa sí es una rubia natural. Miller Lite saborea una verdadera cerveza Pilsner. Como si a ellos les importara. No te lo creo. Estoy decidido a no fumar más. Y cuando te vengan tus famosas ansias de fumar. Tengo Nicoret. Nicoret es un chicle medicinal que ayuda a dejar de fumar. Nicoret se puede usar siguiendo un tratamiento con horario para prevenir el deseo de fumar. También ayuda a aliviar las ansias que puedan darme de golpe. Con Nicoret me mantendré bajo control. Ya verás. Yo te creo, papi. Su voluntad y Nicoret. Aliados contra el cigarrillo. Apoyado por la American Cancer Society. Celebre la llegada del milenio con las tarifas que están uniendo a América. Llame a Venezuela por solo 39 centavos el minuto. A Paraguay, Uruguay y Bolivia por 62. Y a Perú por 57 centavos. Y el 10, 1, 2, 3 de América del... Para ahorrar a lo grande. Es exploración y aprendizaje. El acontecer mundial las 24 horas del día. Lo más destacado en deportes. Y los dibujos animados favoritos. Es suspenso y drama. Y música con sentimiento. Es programación con visión. No hay equipo que comprar y no hay contratos. Llame a Comcast y conéctese con cable digital y canales EYE hoy mismo. Querido Albertsons, ¿sí se ahorra más con su programa de ahorros Bonus Buys? Claro que sí. Solo busque los letreros que dicen Bonus Buys. Esto es nuestro regalo para usted. Ahorros extra llamados Bonus Buys. Adicionales a nuestros precios diariamente bajos. Todos sin juegos ni trucos. Son simplemente ahorros para todos en miles de artículos. En su recibo verá cuánto se ahorra con Bonus Buys. Buen regalo, ¿no? Albertsons es de usted. Unos de cuando hay pasión. Inesperados sucesos que conforman la etapa culminante de esta historia. Cuando hay pasión. En sus últimos capítulos a la 1 a 12 de Centro. Bajo su falsa dulzura, Tina planea la mejor manera de eliminar a Valeria. Destruyendo el trabajo de Chalo. Valeria. Solo podía ser ella. Cosas del amor. Este lunes a las 2 de Centro. El milenio comienza de película con el artista que puso al mundo entero a vivir la vida loca. Ricky Martin en Más que Alcanzar una Estrella. La primera y única cinta que el ídolo filmó en México. Junto Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Ve a un Ricky Martin enamorado y como nunca lo imaginó. Ricky Martin, el gran triunfador en... Más que Alcanzar una Estrella. Este domingo a las 3 de Centro. Una presentación exclusiva de Univisión. Amalia. Carmen. Años sin verte. Estás igualita. Mira quién habla. Ven, sírvete una empanada de chorizo para conversar. Los años no pasan de embaldear. Ahora el chorizo me da una acidez. No, si te tomas un Pepsi-Dais y Chihuahua antes de comer. Toma. Son masticables. Con Pepsi-Dais y Chihuahua es más fácil prevenir la acidez. Es la única tableta masticable que detiene la acidez antes de que empiece. Como en los viejos tiempos no me ha dado acidez. Con Pepsi-Dais y Chihuahua más vale prevenir que lamentar. Si el 99 pasó volando. No te preocupes. Tenemos copia de todo. Este fin de semana disfruta todas las películas que no viste. Siempre hay una razón para llamar a casa. Cuando mi bebé dice una palabra nueva. Le comento a papá los resultados del juego. Y también hay la mejor forma de llamar. Yo marco 10-10-2-20. Con 10-10-2-20 llamo a México por solo 2-99 por todas las llamadas de hasta 10 minutos. Y solo 19 centavos por minuto adicional. Excelentes tarifas. Sin cuotas mensuales. Y como 10-10-2-20 es tan barato, a veces solo llamas. Porque sí. Para excelentes tarifas alrededor del mundo, marca 10-10-2-20. Es exploración y aprendizaje. El acontecer mundial las 24 horas del día. Lo más destacado en deportes. Y los dibujos animados favoritos. Es suspenso y drama. Y música con sentimiento. Es programación con visión. No hay equipo que comprar y no hay contrato. Llame a Comcast y conéctese con cable digital y canales N hoy mismo. Hola, mi amor. ¿Ya te habías olvidado de mí? Solo me acerqué a decirte cuando te quiero. Alejandro Valdivia vive en un auténtico paraíso. Tiene éxito, dinero y una esposa hermosa y apasionada. No puedes vivir sin mi, Alejandro. Hasta el día que él descubrió su engaño. Y ella desapareció. Infierno en el paraíso. Muy pronto. Por Univisión. Viviana a la medianoche recibe la bienvenida de bienvenidos. Con su padrino Miguel Angelanda y María Antonieta. También desde México. Más estrellas. Citótica Aldonal y Ramón Abascal en Viviana a la medianoche este lunes a las 12.11 Centro. Llegaron los bombazos y exclusivas del 2000. Un bombazo nuevecito. De Olga Tañón, Oscar de la Hoya, Sisi y más. El año empieza caliente en Cristina este lunes a las 4.30. Feliz milenio desde la República Deportiva y vamos a celebrar con lo mejor del siglo XX. ¿Cuál fue la mejor pelea? ¿La más controversial? ¿Quién hizo el mejor gol? ¿Cuál fue el equipo sorpresa? ¿Quién fue el mejor pitcher y el mejor honrón? También tendremos todos los cambalaches del fútbol mexicano. ¿Quién se queda y quién se va? ¿Y qué dicen los brujos sobre el fútbol de México del 2000? Además, ¿por qué Dan Marino podría jugar su último partido? Este domingo en República Deportiva a las 12 del mediodía, 11 Centro. No se lo pierdan. La pandilla de Despierta América en un gran especial nos enseña cómo despierte el mundo en este histórico amanecer. ¿Quiénes desayunarán con nosotros? Despierta América al 2000. Mañana a las 7 de la mañana, 6 Centro. ¿Ven? El primer día del año goza una vez más con José Luis Rodríguez, la banda El Recodo, Carmen Jara, Marco Antonio Solís, Julio Zavala y Ernesto Cortés. Y muchos más en Fiesta de Carnaval. Mañana a la 1.30 de la tarde, 12.30 Centro. Feliz Milenio es presentado en parte por Saturn, un auto diferente, una compañía diferente. Mis sueños son muchos los que tengo. Quiero tener por lo menos dos hijos. Si pudiera me encantaría siempre ser joven. Me gustaría conocer la gran muralla en la China. Yo quiero ir a Europa. Por favor, es que no vaya a la escuela, no va a aprender nunca nada. Y yo creo que mis padres han sido un ejemplo excelente. Sí, mi hijo me hace muy feliz. Y aquí los vamos a ir para Miami. Felicísimo. ¿Quieres más copias que nunca de los últimos estrenos espectaculares? Pues entra. Ven a Blockbuster Video y quedarás contento. 10, 10, 3, 4, 5. De domingo a domingo y a cualquier hora del día. Memorízate 10, 10, 3, 4, 5. Para ahorros grandotes. ¿Qué grandote? Marca y ahorra con 10, 10, 3, 4, 5. Esta es una bolsa. Esto es just for free. Esta eres tú. Ven desde ahora hasta el 2 de enero. Toma una de estas. Todo lo que quepa aquí te lo damos al 40% menos. Así es, 40% menos. Así que quieres esto, esto y algunos de estos. 40% menos. Tus hijos necesitan estos, estos y también estos. Todo lo que tienes que hacer es venir, tomar una de estas y te daremos el 40% menos. Además, puedes comprar por internet. Los ahorros están en la bolsa. Disponibles hasta agotar existencia. Just for free, donde el treceavo par es gratis. Y además, no irrita su estómago, como ocurre a veces con otros analgésicos. Blanquita, ese Tylenol me dejó como nueva. Mami, ya tenemos hambre. Vamos, pues. Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales. Este lunes en tres mujeres, un nuevo año con más emoción. Mario no ha podido olvidar su amor por Bárbara. Yo sé que tu relación con Daniel va a terminar en cualquier momento. Mario, por favor. Bárbara, cuando eso suceda, yo te voy a estar esperando. Una espera que solo el destino dirá cuánto durará. Mientras que Berania y Claudio ponen en efecto el plan para vengarse de Sebastián. ¡Mi bebé! Este lunes en tres mujeres, a las nueve ocho centro por Univisión. Sigue celebrando la llegada del nuevo milenio junto a Univisión. Prepárate a gozar como nunca en la bailada callejera más grande del país, calle 899. Este domingo a las diez de la mañana, nueve centro. En la antorcha encendida, Teresa y Mariano se han reencontrado. Voy a hacer todo con tal de cumplir con nuestra promesa de amor. Pero este domingo, el destino de Teresa está en manos de Pedro Besoto. La antorcha encendida, a las 21.60. Regresa el programa que los estremeció. ¿Podemos cambiar las horrendas profecías del 2000? Unos dicen que no, otros que sí. Dios no puede ser burlado. Júzguelo usted en Primer Impacto Edición Especial, mañana a las 5.4 centro. Haz el primer día del milenio en compañía de las estrellas que más brillaron en los premios Ceres 1999. Como Alejandro Fernández, Lucero, Talía y muchos más. Premios Ceres 1999. Mañana a las 12 de la noche, 11 centro. Feliz milenio es presentado en parte por 1010220. Desde que nació mi hijita, tengo más motivos que nunca para llamar a mamá a casa y pedirle consejos. Y yo encantada de ayudarla, pero con lo caro que sale llamar tan lejos, me pregunto, ¿cómo lo hace? Por eso marco 1010220. Es tan barato, todas las llamadas de hasta 10 minutos solo cuestan 399 y solo 29 centavos por minuto adicional. Y con la pequeñita, ahorrar es más importante que nunca. Para excelentes tarifas alrededor del mundo, marca 1010220. Hay veces cuando un tigre puede cambiar sus rayas. Cuando se llena de energía con los Supercharged Frosted Flakes de Kellogg's. Parte de un desayuno completo, los Supercharged Frosted Flakes te llenan de energía y te convierten en un animal completamente diferente. ¡Son ricos! ¡Oh! Hay que hacer ajustes. Patinar es lo mío. Aquí me olvido de todo. Las presiones de la escuela, los amigos, la familia. No creas que porque hago deportes es más fácil. Yo también tengo cosas que me preocupan. Una de ellas, mi de 4-7. Mi hermanito. Él cree que yo soy lo máximo. Por eso, y mucho más, fumar no va conmigo. Saber que le doy un buen ejemplo me hace sentir re bien. Y eso no me lo da ningún cigarrillo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Giselle Blondet. En esta época de fiesta y celebración, hay un pueblo que sufre. Unos niños que lloran. La furia de la naturaleza se ha desatado sobre nuestros hermanos venezolanos. Muchas han sido las inundaciones, las pérdidas humanas y materiales son incalculables. Este es el momento para unirnos como latinoamericanos y hermanos que somos. Venezuela espera por su regalo de amor. Para brindar su ayuda, llame al número que aparece en pantalla. Para su donación monetaria, llame al 1-800-257-7575. El 2000 nos trae el regreso del Súper Blablazo a las noches de Univisión. Con un encuentro súper estelar. Un campeón del boxeo, Oscar de la Hoya y dos campeonas de la pantalla. La atrevidísima Sofía Vergara y la sensualísima Maribel Guardia. ¿Cuál quiere que gane? Oscar, Sofía o Maribel. Descúbrelo en un mano a mano de súper estrellas junto a Pepe y Omar. No se pierdan el Súper Blablazo. Que regresa a las noches de Univisión el próximo viernes a las 10 de Centro. Regresa a Water Mercado a Maite con más predicciones para el nuevo año. Libra es el año del amor. ¿Qué le depara el 2000 a cada signo? Enteres en Maite este lunes a las 10 de Centro. ¡Gracias! ¡Gracias!